En el valle de Traslasierra hemos pasado unos días maravillosos. Hemos conocido cascadas increíbles, volcanes, paraísos naturales, horizontes infinitos, pueblos y ciudades que parecen sacados de sueños, recorrimos caminos con muchísima historia, nos sorprendimos y nos relajamos con los balnearios, y los atardeceres nos maravillaron. Llegó la hora de continuar con nuestro viaje y trasladarnos a Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz está ubicada a poco más de 30 kilómetros de la capital de la provincia, y es uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Córdoba y de todo nuestro país. Recién llegados a la ciudad, dejamos el equipaje y nos fuimos a conocer la aerosilla. Bueno, aquí estamos con Tiago subiendo en la aerosilla de Villa Carlos Paz, con todo el paisaje de fondo, espero que se vea porque está justo el sol atrás nuestro. ¿Cómo lo estás pasando, Tiagi? Bien. Este complejo se empezó a construir en el año 1954 y fue inaugurado el 25 de diciembre de 1955. Bueno, seguimos recorriendo Villa Carlos Paz y ahora nos encontramos en uno de los miradores de la aerosilla. Bueno, seguimos caminando, recorriendo, hay muchos miradores, muchos lugares para caminar. Ahora vamos a ir a recorrer un sendero autóctono, vamos a ver de qué se trata, seguramente estaremos caminando en el medio de la naturaleza. Bueno, aquí estamos viendo la placa de mamíferos y aves que hay, ah no, aves acá no hay, es boludo. Acá sí tenemos la placa de las aves que hay aquí en la zona. Bueno, y ahora sí se podrió todo, creo que salimos corriendo. Creo que Javi se va a acordar un poquito de esas cosas. Bueno, seguimos caminando por los diferentes senderos que hay, que son varios, y la verdad que bueno, muy lindo, todo muy maravilloso, estar en contacto con la naturaleza. Y bueno, seguimos, como bien se puede ver, con los barbijos puestos, si bien estamos al aire libre, hay bastante gente, que uno va pasando en los senderos. Entonces, bueno, nunca estábamos, casi me caigo. Entonces, bueno, nunca estábamos, casi me caigo. Pisé un charquito con agua de barro. Estamos en el mirador de mayor altura del complejo de las arosillas de Villa Carlos Paz. Y bueno, con estas imágenes espectaculares, estas postales, nos retiramos de aquí y seguimos recorriendo la ciudad. La ciudad es reconocida por ser uno de los destinos más elegidos para las vacaciones familiares en verano, mientras que durante el resto del año es posible observar en sus calles a estudiantes y jubilados de todo el país. Luego, nos fuimos rápidamente al dique San Roque. Al llegar, nos encontramos con diversos puestos de artesanías, piedras preciosas y souvenirs. El dique posee la particularidad de haber sido construido en dos oportunidades, por diferentes empresas, materiales, técnicas y diseño. El primer dique fue construido entre 1880 y 1891, y en su momento fue el más grande del mundo. Fue realizado principalmente con materiales disponibles en la región, piedra, arena y cal hidráulica. El segundo dique fue construido 50 años después, entre 1939 y 1944, con una altura mayor a solo 150 metros aguas abajo. Se utilizaron casi los mismos materiales, a excepción de la cal hidráulica, que fue reemplazada por cemento Portland, que ya se producía en forma local. El paredón es famoso por su vertedero tipo tulipa, comúnmente conocido como el embudo, el cual, cuando es rebalzado, brinda un espectáculo de agua, espuma y vapor, que es muy fotografiado. La ciudad de Carlos Paz la hemos visitado muchas oportunidades. El lago San Roque nunca lo hemos visto con este nivel de agua, o con el embudo funcionando como lo hemos visto hoy. Este espectáculo que vemos acá abajo, la cantidad de agua que está pasando a través del embudo, es impresionante. Bueno, aquí estamos viendo el puente José Manuel de la Sota, es un puente bastante nuevo, y bueno, esto facilita muchísimo el viaje desde Villa Carlos Paz, incluso desde la ciudad de Córdoba, hacia Cosquín, La Falda. Ahora nos encontramos en la Plaza Federal. En este punto hay mástiles de 8 metros de altura, en donde están representadas todas las provincias, cada una con su bandera. El lugar posee una explanada con bancos y fuentes decorativas, y a sus márgenes, dos torres comunicadas entre sí por una pasarela, las cuales cumplen la función de mirador. Como elemento principal, se destaca el mástil donde flamea la bandera argentina. En este sector hay depositada tierra de todas las provincias del territorio argentino. Además de las banderas que identifican a todas y cada una de nuestras provincias, en la base de cada mástil se encuentra su respectivo escudo provincial. Las costas del lago San Roque permiten realizar deportes náuticos. Existen en la localidad varios clubes de pesca, en los cuales es posible alquilar pequeños botes y canoas. También se podrán encontrar numerosas rampas para ingresar lanchas y jet de esquí al lago. A la vuelta, tomamos el camino de las 100 curvas. Este es un muy lindo camino que va rodeando el lago San Roque, y que tiene unos miradores espectaculares. Continuando el camino, llegamos a la costanera. Hace muchos años que la renovaron, y la verdad que da placer recorrerla. Aunque en esta ocasión, lamentablemente vimos muchísima basura en la costa del lago. Por las tardes, se puede ver gran cantidad de personas que se acercan a tomar mates, y disfrutar de una puesta del sol inolvidable. Desde allí, nos fuimos rápidamente a ver uno de los mayores emblemas turísticos de la ciudad. Estamos hablando del reloj Cucú. Este reloj fue construido por un grupo de ingenieros alemanes que vivían en la ciudad. Se inauguró el 25 de mayo de 1958, y en esa época fue uno de los relojes más grandes de todo el mundo. Ya estamos. Tres, dos, uno... Y www.sher profesor enني.com Tres, dos, uno, cinco, cinco, c'to tres, j't Löw. Dara que adernos de latinas. Un poco más grande como Nik plotting, desde el Nintendo 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 Mario. Tres, dos. Desde la otra mucha railroads. Su entorno fue reformado en varias oportunidades y para la temporada 2018-19 se le agregó una fuente de agua y un muro verde de fondo. Al día siguiente, bien tempranito nos fuimos a ver a uno de los nuevos íconos y que se convirtió en una foto obligada en la visita a esta ciudad. Este hermoso cartel se encuentra ubicado sobre la avenida San Martín en la plaza Jardines Municipales. Justamente detrás del cartel se encuentra la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Frente a la plaza se encuentra la terminal de ómnibus y la Fuente del Centenario. Ese mural redata los orígenes de la ciudad. Bueno, y ahora estamos cruzando el Puente del Centenario, que es un puente peatonal, obviamente, que está a continuación de 9 de julio, que es lo que une el Centro Nuevo con el Centro Viejo. Un puente nuevo se inauguró en diciembre del 2019. Bueno, seguimos recorriendo el centro de Villa Carlos Paz. Ahora estamos recorriendo lo que es 9 de julio, que después se convierte en Avenida General Paz. Esta, bueno, es la avenida principal, que se convierte en peatonal a la noche, si no me equivoco, a partir de las 20 horas. Aquí es donde la gente viene a comer, ya que está lleno de restaurantes, cervecerías, pizzerías. Obviamente están las heladerías, las casas de alfajores. Y bueno, aquí también es donde están todos los teatros. Así que por la noche, obviamente, la gente no solo viene a comer, sino también viene a divertirse, obviamente, en las temporadas de verano, que es cuando están las salas funcionando. La iglesia Nuestra Señora del Carmen está ubicada en pleno centro de la ciudad. Esta ciudad se destaca por su agradable clima serrano y atractivo paisaje. Entre ellos están sus dos principales balnearios. El balneario El Fantasio es uno de los más antiguos de Villa Carlos Paz. Está situado sobre las aguas del río San Antonio y posee un vado que genera una cascada de poca altura cuando el río está crecido. Bueno, y aquí estamos en el balneario El Fantasio. El balneario El Fantasio es uno de los bañarios céntricos más concurridos de Carlos Paz. Está a 10, 12 cuadras del centro. Y obviamente, bueno, es uno que uno lo puede ver así muy tranquilo. Pero bueno, la realidad es que tiene sus peligros. Nosotros en lo personal tenemos una anécdota que terminó bien, pero podría haber terminado en fatalía. Hace muchísimos años habíamos cruzado las piedras centrales en El Fantasio. Y bueno, al momento de bajar para irnos, no se bajó por el lugar correcto. Y bueno, cayó mi mamá en una olla. Y bueno, termino mi viejo en el agua. Yo era muy chiquito a los gritos y bueno, a partir de ahí se tiró mucha gente. Y bueno, terminó bien. No hice una anécdota de esas que causan risa. Pero bueno, son lugares donde hay que tener muchísimo cuidado. El balneario Playas de Oro es otro de los balnearios elegidos por la familia. Es ideal para ir con niños por sus amplias playas y poca profundidad. Durante las temporadas posee también servicio de guardavidas. Posee asadores, sanitarios, hay confiterías, restaurante y proveeduría. También cuenta con estacionamiento controlado. Y así finalizamos otro día de paseo. Dejanos en los comentarios qué es lo que más te gusta de Villa Carlos Paz. Los esperamos en nuestro próximo video.